Alberto Arce, amigo de esta casa informativa, es gerente de ventas de de Chevrolet y nos visita porque tiene una eh propuesta, promoción, un plan, algo que decirle a usted eh para estas fechas. Me da gusto saludarte. Gracias Marco. Mira pues tenemos un muy buenas noticias para las mamacitas, las madres de 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 Acapulco, para todas nuestras nuestras mujeres de casa. Así es. Tenemos un plan y bueno. Que se merecen lo mejor siempre ¿no? Siempre siempre ¿no? Sin duda eh. Sin duda. Tenemos un plan muy muy atractivo en las camionetas. 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 Sí, que hoy por hoy son muy prácticas para ellos ¿no? Los niños, para el viaje, etc. Sí, los niños, las maletas, la la carreola, todo ¿no? Así es. Tenemos un plan llamado ATM. 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 ¿A toda mamacita? A toda mamacita. Sí, a toda mamacita. La tiene a toda mamacita. Así es. Ajá. Mira, este General Motors Chevrolet constantemente está en el apoyo a a a este a los a las madres. Sí. Ahorita traemos este plan que se llama ATM donde es está dirigido a la Chevrolet Captiva. Sí. Sí. Donde estamos manejando tres promociones. Una es dieciocho meses sin intereses. Sí. Dieciocho meses sin intereses. Sí. Otra es seguro gratis, otra opción. Seguro gratis puede ser o los o los dieciocho meses sin intereses o el seguro gratis. Sí. O un precio especial de contado. Ah, mira. Adicional a eso, tenemos ahorita con una de nuestras financieras llamada Incredit, un apoyo donde nos está ayudando con la comisión por apertura. Entonces, juntamos los dos apoyos. Seguro gratis y comisión por apertura gratis. Ah, bien, bueno, o sea, hay ventajas por todas partes, ¿no? Así es. Esto en Chevrolet Captiva, sin embargo, en las demás subs, llámese Traverse, para siete pasajeros y ocho pasajeros, también tenemos una gran promoción que también es de dieciocho meses sin intereses, en la Chevrolet Tajo, ¿sí? Siete pasajeros también, traemos dieciocho meses sin intereses, y en la Chevrolet Suburban. ¿Quién no conoce una Suburban, Marco? Claro, no, 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 además son súper prácticas, ¿no? Son muy equipadas, muy cómodas, y muy prácticas. La mejor camioneta en su tipo. Bien, entonces, ¿qué hay que hacer, Beto, para que hay pruebas de manejo también? Claro, por supuesto. Sí, tenemos vehículos demostradores en nuestras agencias. Gracias, ahorita también estamos apoyando la feria. ¿Y si después van a la prueba de manejo y no se quieren bajar? No hay problema. Ya que se le lleve. Mira, tenemos la feria de crédito que inició el día de hoy, del diez al catorce de este mes de mayo, ¿sí? Donde con la credencial de lector y la solicitud, con eso podemos solicitar el crédito. Ah, bien. Ya con eso suficiente. Con eso yo te doy una precalificación de tu crédito, y posteriormente, ya que me traías el anticipo, ya me dejarán los demás documentos. Oh, es que interesante. Entonces, del diez al catorce, traemos estas promociones. Del diez al catorce, desde hoy. Del diez hasta el catorce, bien. Desde el día lunes, traemos estas promociones. Ahí estará usted viendo nuestras pantallas de Telefórmula, imágenes, imágenes de esta, de esta serie de posibilidades, de estos vehículos de Chevrolet, en la agencia más cercana donde usted se encuentra. Acérquese, estas imágenes, entiendo, son de la, vecinos, casi, casi, en la cartera escénica. Sí, aquí, en la escénica, aquí bajando. Verdad. Marco, si me permites, también te comento que en autos compactos y económicos, también traemos buenas promociones. Te aprovecho para comentarte que en Matiz, también estoy trabajando dieciocho meses sin intereses. Sí. En el Chevrolet Spark, que tenemos ahí un color muy bonito, color rosa. ¿Color rosa? Color rosa. No lo he visto, lo tengo que ver. Sí, por ahí tenemos algunas tomas. Ahí está la pantalla, ya. Ahí tenemos algunas tomas del Spark color rosa. Sí. Veinticuatro meses sin intereses. Sí. Y también en el Spark hay un plan muy especial. Veinticuatro meses sin intereses con precio de lista o precio especial de contado y seguro gratis o un descuento de hasta veintiún mil doscientos pesos, que equivale más o menos al trece por ciento de descuento del precio de lista. Sigue habiendo ventajas, entonces, por donde le veamos. Ahora, este precio es en un vehículo totalmente equipado. Sí. Sí. Yo creo que no vamos a encontrar ahorita un vehículo como el Spark con este precio y con el siguiente equipamiento. Bolsas de aire. Sí. Frenos ABS, cristales eléctricos, seguros eléctricos, faros de niebla, totalmente equipado. Pues, yo creo que lo único que hay que hacer es ir y verlos, acercarse. Por supuesto. Y que ustedes, como tú bien dices, bueno, pues, además de la prueba de manejo, bueno, pues, hacer el traje a la medida, ¿verdad? Claro. Dependiendo las condiciones de pago. Así es. Felicitamos a todas las madres en su día. Este, les recomendamos, este, ahora sí que a los, a los, a los padres, a nosotros. Claro. Ir por el regalo de mamá y la verdad que tenemos excelentes promociones. Invitamos también a, a los maestros a que tomen un plan de los que traemos ahorita. Ah, bien. Muy especiales también para ellos. Ah, bien. Por el buen, un buen, un buen auto. Que a veces se van como agua y no hicimos nada, ¿no? Así es. Así es. Pues, ahí está, ahí está el plan, Beto. Y gracias, Beto, también por esto, mire, me trajo este, este número, este ejemplar de los cien años, los cien años de Chevrolet. Cien años de Chevrolet. ¿Verdad? Gracias a los señores de Chevrolet, es toda la historia de Chevrolet. Y mire, claro que lo vamos a ver, pues, ya me imagino yo la cantidad de información y la cantidad de fotos que encontramos en este, en este ejemplar. Gracias, ¿eh? De verdad, gracias, lo vamos a observar y lo vamos a ver, porque sí, esto, esto es, esto es para televisión. Ah, mire, además, dedicado. Sí, dedicado para ustedes. Muchas gracias. Beto, ¿algo más que desees agregar? Este, Marco, bueno, invitarlos. Dirección y número, teléfono, por favor. Sí, teléfonos, el cuatro treinta y cinco cero ocho cero cero, que es nuestra agencia matriz, aquí en este, en Escénica, nuestras agencias sucursales en Papagayo. Sí. Y en la agencia sucursal Diamante, cuatro treinta y cinco veintisiete cero cero. Cuatro treinta y cinco veintisiete cero 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 en sucursal Diamante. Y cuatro treinta y cinco cero ocho cero cero. Así es, en la agencia matriz. Hacer que se vaya a las agencias de Chevrolet, en donde hay una cerca de donde usted vive seguramente. Además de Chilpancingo y Siva también, ¿verdad? Y vea los vehículos y las promociones ATM, como nos acaba de confirmar Beto, ¿verdad? Beto, un gusto saludarte. Igualmente, Marco. A celebrar y que les vaya muy bien con esta promoción. Muchas felicidades. A toda maestra y a todo maestro y a toda mamá. Gracias y saludos. Nuevamente también gracias por este ejemplar de los cien años de Chevrolet. Cien.